Estar contigo así De frío, platico con tu voz tan débil como yo y percibo Que no hago falta, yo lo sé Que me haces daño por el placer ¿Quién eres tú que se ha irrumpido en nuestras vidas? Aunque derecho me demuestras tus heridas Ella es tan fuerte, no como tú ¿Por qué no te marchas y regresas otra vez? Sabes, me arrodillo de temor Y es que te has vuelto no sé quién ¿Por qué no me abrazas y me pides que esté bien? Es tan impotente tu actitud Crece tu llanto y en tu piel Yo me reflejo con tantas dudas Y espero ansioso que me digas Te extraño mucho más que aun cuando no estás Que aun cuando hace frío Platico con tu voz tan débil como yo y percibo Que no hago falta, yo lo sé Que me haces daño por el placer ¿Quién eres tú que se ha irrumpido en nuestras vidas? De derecho me demuestras tus heridas Ella es tan fuerte, no como tú ¿Por qué no te marchas y regresas otra vez? Sabes, me arrodillo de temor Y es que te has vuelto no sé quién ¿Por qué no me abrazas y me pides que esté bien? Es tan impotente tu actitud Crece tu llanto y en tu piel Yo me reflejo con tantas dudas Y espero ansioso que me digas ¿Por qué no te vorneas me? ¿Por qué no te rumors? Me alegra'